Gente, voy a tener que romper mi promesa, de verdad, porque me sienta la necesidad de hacer este puñetero vídeo. Me he quedado 20 minutos mirando a la pantalla pensando, ¿abro de esto? ¿No abro de esto? Y ¿sabéis lo que pasa? Que cuando hago mi canal de videojuegos, cuando abrí este canal, a veces es para comentar cosas como esta, para expresar mi punto de vista. Aunque tenga o no tenga razón, ¿no? Y creo que es necesario porque hay cosas que me están pareciendo vomitivas y algunos deberían pedir perdón y decir, me he equivocado. Porque algunos le han cagado, se han callado o se han hecho los longuis. Vamos a ver de lo del lenguaje exclusivo de Spiderman 2. Y me gustaría, como siempre, al ser un tema un poco más delicado y ser un discurso, pues que para entenderlo y opinarlo, me tenéis que escuchar, pues, que veáis el vídeo completo, ¿no? Ya hemos opinado de lo que ha pasado. Ya hemos opinado de lo que ha ocurrido. Y os voy a explicar un poco, porque ya llevo más de 10 horas jugadas a este videojuego, que si queréis saber mi opinión del juego, sin spoilers, del juego, ¿vale? No de estas cosas, ¿vale? No de estas polémicas que la gente está haciendo muchos de ellos para echarle mierda al juego, más que por otra cosa. Vamos a hablar de esto. Voy a hacer como una especie de contexto de por qué está ocurriendo todo esto para la gente que no ha comprado el juego, ¿vale? Básicamente, un personaje te lleva a unas instalaciones y te enseña las cosas, ¿no? Oye, mira, no sé qué, no sé cuánto. Y dentro de esas instalaciones hay una persona que tiene un doctorado, tiene entomología, tiene estudios de entomología. Esta persona se hace llamar Dr. Young, ¿vale? Porque no se considera ni hombre ni mujer. Se considera una persona no binaria. Una persona no binaria, para quien no lo sepa, es una persona que no se considera ni hombre ni mujer, ¿de acuerdo? Lógicamente, tú puedes opinar que esto sea o no correcto, pero es, digamos, lo que ocurre, ¿vale? No tiene más misterio. Literalmente, se hace referencia a este personaje en todo el juego dos veces. Una, en el momento que se le presenta a este personaje a Peter Parker, que es una vez contada, porque es un personaje totalmente secundario, es un NPC. Y segunda vez en un podcast de una tipa que dice que es su doctorle favorite. Ya está. Fin de la historia. Hasta aquí la polémica del lenguaje inclusivo en este videojuego. Ya por eso, solo por eso, la gente está machacando este título. Más allá de los bugs que los tiene, ¿vale? Que los he visto, ¿vale? No creo que la gente lo haya roto. Bueno, hay gente que busca romperlo, pero bueno, ya me entendéis. A mí no me ha pasado nada, más allá de reiniciar dos puntos de control. Eso es todo lo que ha pasado, ¿vale? Ha habido reacciones de creadores de contenido, ha habido reacciones y vídeos de opinión, puntos de vista... La verdad es que con este juego está pasando una cosa que a mí me está molestando. Y es que más que se abre del juego, porque es un buen juego, y lo digo habiéndolo jugado bastante, porque qué curioso que la gente está hablando de este juego no habiéndolo jugado, o jugándolo muy poquito. Me parece curioso que más allá de si se abre o si no es un buen videojuego, se abre de estas cosas. Y sobre todo, como os comenté, por ser un exclusivo. Porque si esto hubiera salido en Starfield, cosa que por cierto, también hay lenguaje inclusivo en Starfield, los que lo están atacando ahora a Spiderman estarían callados, o como también pasó con Forza Horizon 5, al igual que también ha pasado con Pokémon. Pokémon también tiene esas sutiles referencias que la verdad lo hacen más, digamos, escondido, ¿no? De forma tan directa, ¿no? Hay gente que debería pedir perdón, aunque tenga o no tenga razón, ¿vale? Porque podemos hacer un debate de si es correcto o no lenguaje inclusivo. Pero aquí se han equivocado y tienen que decirlo. Han echado mierda al videojuego, sobre todo en el doblaje de España y de español latino, cuando no tienen nada que ver el uno con el otro. El español latino tiene un equipo de doblaje, con un director de doblaje, y el de español de España tiene otro, ¿vale? Son totalmente distintos, ¿sabes cómo si llamáramos? Del francés y del italiano. Se les ha criticado porque dicen que ellos impusieron ese lenguaje neutro que en el juego original no estaba. Tengo que deciros, gente, que se dice que no está en el juego original, sí que está en el juego original. La parte del podcast de la tipa esta, ¿vale? Que lo voy a buscar. Básicamente dicen Day, ¿de acuerdo? Pero efectivamente sí que lo hace en el lenguaje original, que es el inglés, ¿de acuerdo? Que se refieren a esa persona como Day. Para que no sepa, el Day en inglés es un idioma neutro, ¿vale? Es un género neutro. Y ha habido personas en vídeos, en Twitch, pero sobre todo en vídeos, que decían que les habían confirmado de que en el doblaje original no estaba eso. Cuando se les decía, oye, que no, que te estás equivocando, que no sé qué, que no, da igual. Con tal de, otra vez, incendiar las cosas. ¿Por qué? Porque esto genera tráfico, esto genera visitas, esto genera polémica. Y soy consciente de que el hacer este vídeo genera tráfico, genera visitas. Pero honestamente es que no quiero visitas a costa de estas cosas, ¿vale? O sea, si a mí me dijéis, lógicamente yo monetizo todos mis vídeos, porque para eso estoy gastando mi tiempo, ¿no? Estoy viendo ese afán de hablar de ello por el hecho de que efectivamente esto genera tráfico. Lo último que ha pasado, y que me apetece comentar, es un artículo de opinión, que es de opinión, ¿vale? Que 100% no tienes por qué estar de acuerdo, de Hobby Consola. Cosa que también han sido muy inteligentes. Saben perfectamente de que esto mucha gente lo va a leer. Saben que mucha gente de esto va a interactuar, y que por lo tanto va a haber tráfico, y que por lo tanto va a haber visitas. El artículo se titula así. Opinión. Si te molesta el lenguaje inclusivo de Spider-Man 2, búscate otro hobby. Los videojuegos no son para ti. Tiene 2.500 comentarios. 2.500 comentarios. Son un huevo y medio, ¿eh? Y seguramente en visitas, incluida la mía, por supuesto, porque lo he leído con atención, y lo he leído enterito. Es interesante. Por cierto, en un navegador, cuanto más tiempo tardes en leerlo, más monidad, ¿no? No lo mismo lo veis, porque aquí ves un anuncio, aquí luego ves otro, ¿vale? Así funciona, ¿ok? De hecho, si tú buscas cómo obtener una llave en un videojuego, siempre te lo ponen. He estado leyendo el artículo de opinión de Álvaro Alonso, ¿vale? Lo he estado leyendo con atención, y como por supuesto diré, mi opinión sobre la opinión es mía, ¿vale? Si no estás de acuerdo, me la suda, porque es mi opinión, ¿vale? Aunque, o sea, me la suda en el sentido de que es tu opinión, que yo no voy a cambiar la tuya, ni tú la mía. La cuestión es que en algunas cosas estoy de acuerdo. Lo primero de todo, que hay gente que dice que es woke, es decir, que es progre, que hay un personaje sordo. Cuando, por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo en mi trabajo, mi compañero es sordo. O sea, literalmente, yo tengo un compañero sordo. Y honestamente, pues, en esto me siento identificado. Y que el hecho que digan que es woke, una misión secundaria, porque hay un personaje sordo, la verdad es que es sorprendente. No os voy a mentir. O también ha citado lo del tema del Rubius, que yo creo que no ha dicho ninguna cosa grave. Ha dicho, hay gente que ha dicho, pensé que era broma eso del lenguaje inclusivo del juego. Vaya mamá de que hagas el juego. Por cierto, me hace mucha gracia que gente defensora, muy defensora de Starfield, algunos, no todos, por supuesto, dicen que Spider-Man está en Francesc, pero se callaron cuando estaba el género neutro en este videojuego. Ya sabéis, ¿no? Depende de qué listón. Dicen que el juego, pues, esperaban más. Entonces, no sé, pero luego otros juegos que son continuistas, que no es malo, son increíbles, bueno, cosas de la vida, ¿no? Depende de la marca, interesa o no interesa otros tipos de discursos, ¿no? Pero bueno, por supuesto, para opiniones colores, ¿no? ¿Héroes qué pendejos son los que defienden esta vergación? Dice aquí, como os he comentado, que es que se utiliza literalmente, en dos ocasiones, el lenguaje inclusivo en Marvel vs. Spider-Man 2. Personas minales existen, las personas gays existen, las personas con discapacidades existen, porque os comenté de que efectivamente hay gente que se queja de que es una misión secundaria un poco sencilla. Básicamente es que un chico quiere pedirle ir al baile a otro chico, ¿vale? A su pareja o a su persona que, pues, están a punto de ser pareja, no sé, a lo mejor su rollo, y que básicamente le tienes que ayudar. Esto de misiones chorra las tiene cualquiera en cualquier videojuego, sobre todo en mundo abierto. Ve a coger cinco peras, yo qué sé, ¿vale? O sea, sobre todo en los juegos RPG es bastante común, ¿no? Como pone aquí, ¿el diálogo suena raro para mí? Pues sí, o sea, yo no estoy acostumbrado, y no estoy acostumbrado ni a usarlo, porque no lo uso, y tampoco a oírlo. Pero de verdad, honestamente, hace falta tanto odio contra un videojuego por poner una E, cuando mucha gente escribe muy mal, cuando mucha gente no se la entiende, cuando mucha gente dice funar, basado, trending, cuando hace literalmente 10 años no estaba aceptado la palabra streamear, como os comenté. ¿De verdad es tan polémico todo esto? Cuando solamente... Supongo que hay dos puntos de vista. El punto de vista del desarrollador, el punto de vista humano, que yo creo que los desarrolladores, seguramente dentro de ese equipo de desarrolladores de Insoniac, sí que hay gente de ese colectivo, pues gente sorda, gente no binaria, gay, lesbiana y todo eso, que dicen, oye, mira, queremos ponerlo porque queremos sentirnos representados en este videojuego. Y luego, lógicamente, hay un punto de vista de multinacional, de Sony, al igual que ha pasado con Microsoft y con Sony y demás, que esto lo hacen por pasta, porque saben perfectamente que esto se abre a de ellos. Pero esto, como digo, es el punto de vista empresarial, pero no deja de haber un punto de vista humano, como siempre ha habido en el punto de vista artístico, que ahí está y que ahí existe. Como digo, no todos vean con erro, ¿vale? No creo que aquí Sony sea la más progre, porque le interesa, es por la pasta a veces. Muchos deberían pedir perdón, ¿vale? Muchos deberían pedir perdón, porque efectivamente esto no solamente es del español. Personalmente creo que también hay creadores de contenido que saben perfectamente de que esto genera contenido. Y seguramente muchos de vosotros estáis viendo más este video que otra cosa por morbo. ¿Yo por qué hago este video? Lógicamente porque, por supuesto, me gusta hacer contenido, me gusta hacer mis videos, y lógicamente, no os voy a mentir, me gusta hacer dinero con ello el hacer videos, ¿no? Yo también porque sé perfectamente que hacer esta opinión no es lo políticamente correcto en nuestra comunidad de videojuegos. Mucha gente se me echa encima. De hecho, en mis últimos videos, hablando de esto, la gente no está de acuerdo conmigo. Hay gente que me lo explica bien, hay gente que no me lo ha explicado muy bien. Hay gente que me ha faltado al respeto, hay gente que me ha insultado. Y creo que no es consciente del daño que están haciendo, no solamente a mi persona, sino a muchos otros que están leyendo que, la verdad, dan mucho asco algunos comentarios, ¿no? Yo que queréis que os diga, no voy a ver más de este tema, de verdad, o sea, es que esta vez, mira que lo dije en el anterior video, pero como suceden más cosas... Mira, voy a ver una última vez. El tercer video, ¿no? No hay dos sin tres, como se dice. Pero de verdad, no voy a ver de esto más. Me voy a enfocar a jugar a Spider-Man 2, que de verdad, me estoy viciando, me está gustando muchísimo, porque la historia me está encantando. Voy a jugar a Super Mario Bros. Wonder, un juego más tranquilito en cuanto a polémicas, se refiere. Y me está pareciendo, por cierto, me está pareciendo... Ambos son muy buenos juegos, pero la verdad es que el Mario yo creo que va a ser algo que va a marcar más escuela, ¿vale? Porque aquí es continuista y no es malo con ello. Pero la cuestión es, que me estoy rayando, no voy a hablar más de esto, porque me genera rechazo leer muchos comentarios. Es una cuestión muy tóxica esta situación. Muchos creadores dejan bastante que desear con sus opiniones. No son conscientes algunos del impacto que puede generar esto en ciertos usuarios de su comunidad, ¿vale? También hay que tener cuidado y ser consciente del poder que tú tienes mediático o influyente, llamarlo como tú quieras. De hecho, creo que más que Rubius, más la lió Vegetta777, ¿no? Pero bueno, tampoco voy a dar más ejemplos, ¿no? La cuestión es, vaya pollos ha montado por dos líneas de diálogo. Es increíble. Y sobre todo, muchos de ellos están atacando este videojuego por eso mismo, cuando hace un mes salió otro juego con referencias no binarias, como es Starfield, juegazo por cierto, y no dijeron ni pillo. No dijeron nada. Y tiene el mismo número de referencias que este juego. Una o dos. Ahí se nota la diferencia. En fin, si este juego fuera de Xbox, diría exactamente las mismas palabras, ¿eh? No es que sea porque sea de Sony, de Nintendo y tal. De hecho, Nintendo, como os he dicho, tiene referencias. Y también lo tiene Xbox. Forza Horizon 5, sin ir más lejos. Un juegazo. Para muchos el mejor juego de esta generación de Xbox. ¿Sabéis lo que me jode? Me jode porque luego me voy a encontrar comentarios de mierda y, honestamente, últimamente estoy evitándolos. Porque hacen mucho daño, tío. Y sobre todo me hacen daño a mí, ¿vale? Que no dejo de expresar mi opinión. Creo que no estoy faltando respeto a nadie. Porque entiendo los puntos de vista diferentes, aunque sean incluso destructivos. Yo no vengo aquí a convencer a nadie. Pero sí que me gusta expresar lo que pienso. Y me da mucha pena todo lo que está pasando. Sobre todo con un gran videojuego. Me gustaría que me dejéis vuestra opinión en los comentarios. Me gustaría que os expresaréis sin faltar respeto. Me ha quedado un video un poco largo, pero también he estado como pensando en qué decir poquito a poco para que cale mejor el mensaje. Espero que habéis llegado hasta aquí. Si habéis llegado hasta aquí, recordad que tenemos un sorteo del Mario Bros. Wonder. Solamente siendo miembro del canal de pago. También siendo suscriptor de la plataforma morada de pago. Tenéis acceso a ese sorteo que lo celebraremos cuando acabe a YouTube. Que seguramente será mañana o pasado. Pero bueno, seguramente a 25 haremos el sorteo. ¿Vale? Para que no nos limbo. Muchas gracias. No voy a ver más de esto. De verdad, es que me lo voy a impometer. A menos de que de repente no se haga alguien un video de mí. Que lógicamente... Eso me tendré que defender. Me voy a cenar. Y me voy a jugar en directo. Que os animo a que os paséis en mi directo. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!